Pues vendo Coca-Cola en bolsita, pero todavía le di un plus más, que es ponerle un estampado de la Hello Kitty. Aparte de la bolsita en Coca-Cola, pues como que sabe más rica aparte. Sí, sabe diferente. Plástico, le ha de dar un toque. Se burlan de joven que vende refresco en bolsita y afirma que está innovando. Un video se ha hecho muy viral y ha generado bastante polémica. Una chica vende refresco en bolsita y ella dice que está innovando. Tal vez tú eres muy joven para poder recordarlo. Pero en los años 90 era muy común que en las tiendas, en las fondas o en las casetas de comida, los comerciantes vendieran refresco en bolsita. Esto para poder dártelo para llevar. Una bolsa, un popote y listo. Pero esta práctica tan común fue desapareciendo sobre todo por dos razones. Porque se hicieron más populares los refrescos no retornables. Es decir, comprabas tu refresco y te lo podías llevar, ya sea de cristal o de plástico. Sobre todo de plástico. Y en segundo lugar, porque los popotes ya no eran bien vistos. Y es que era obvio que generaban bastante contaminación y afectaban sobre todo a la vida marina. ¿Quién no ha visto algún video de cómo una pobre tortuga tiene en su nariz un pedazo de popote? Aún así, en algunos lugares todavía al día de hoy, la práctica de refresco en bolsita existe. Y es que si no tienen refresco para llevar, el comerciante te dice, ¿quiere que se lo ponga en una bolsita? Y tú ya dices, bueno, démelo. Y listo, tienes tu refresco en bolsita. Ahora bien, una chica que es bastante joven, la cual comenta que estudia moda, se le ocurrió una idea. Crea algo llamado coquita en bolse. Es así que en un puesto ambulante pone una lona, una mesita y tiene cocas grandes. Recordemos que en México se toma muchísimo refresco. Y hay incluso presentaciones de refresco que pueden ser de 3 litros o más. Sí, a ese grado se toma tanto refresco en México. Bueno, ella compra esas presentaciones. Luego, tiene bolsitas que están serigrafiadas con Hello Kitty. Lo más seguro es que tú te preguntes si paga derechos por ocupar el logo de Hello Kitty. Y pues obviamente que no. Pero bueno, las serigrafías muy bonitas. Y tras esta, si alguien quiere refresco, le sirve la cantidad de un vaso, no más, pero tampoco menos. Le pones sus hielitos y listo, ya tienes tu refresco en bolsita. Ahora bien, como ella ya se había vuelto viral antes, cuando le preguntan qué opinión tuvo la gente, ella comenta que algunos la criticaron por la contaminación que provocaba. Pero comentó que las bolsitas son tan bonitas que se pueden lavar y se pueden utilizar para otra cosa. Pero nos comentan, ¿quién va a estar lavando una bolsita? También en el video se revela que mucha gente va simplemente a tomarse la foto. Aquí también es una crítica con las nuevas generaciones. Que parece que se van más con la apariencia y no tanto con el contenido y la esencia. Sí, ¿cuánta gente va a un restaurante para tomarse una foto sin importar que la comida sepa mal? Muy mal. Y es que lo más seguro es que alguna vez está tocado que hay comida que se ve muy bonita, pero la verdad, o está muy insípida. Es decir, que no sabe a nada o no sabe bien. Es así que parece que mucha gente va a comprarle a esta chica simplemente para presumir una fotografía. ¿Pero por qué se están burlando y riendo de ella? ¿Y por qué algunos están criticando a las nuevas generaciones? Bueno, porque ella comentó, vendo Coca-Cola. Pero le di el plus al venderlo como antes, en bolsita. Pero también todavía le di un plus más de venderlo en bolsita de Hello Kitty. Es así que muchos han comentado que realmente esta idea para nada es innovadora. Y que al contrario, podría ser incluso un retroceso. Porque ¿cuántas bolsas y cuántos popotes son ocupados en esta? ¿Y cuánta contaminación genera? Y es así que se han burlado también de las nuevas generaciones. Diciendo que piensan que están innovando y que están inventando algo nuevo. Cuando realmente eso ya se ha inventado mucho antes. Y que incluso, por varias razones, se dejó de hacer. Ahora te pregunto, ¿tú qué piensas? Lo que es una realidad es que esta chica está emprendiendo. Y pues se le ocurrió esta idea y parece que le está funcionando. Y ya se ha vuelto noticia internacional. Además que muchos recordaron su infancia por los famosos refrescos en bolsita. Y por no decir el escándalo que sucedió hace poco con Yaritza y su esencia. Cuando ella vio refresco en bolsita y se le hizo bastante extraño. Sí, me imagino que te acuerdas de esa polémica. Una chica de origen mexicano que no vivía en México. Y que se hizo muy famosa junto con sus hermanos. Pero que al final había sido cancelada. Porque supuestamente atacaban a México. Ahora dime, ¿tú qué piensas? ¿Qué opinas del emprendimiento de esta chica? ¿Y qué opinas de que las nuevas generaciones piensen que están inventando algo nuevo? Cuando no lo están haciendo. Déjame tu reflexión. Quiero conocerle.